Hola a todos, ¿cómo están? Espero que super bien. La verdad es que yo estoy un poco resfriada, así que este video va a ser un poco corto para ver lo que es el patrón, pero espero les guste mucho igual y si me sale algún gallito o mi bósela es muy rara, lo siento, pero es lo que puedo hacer. Así que empezamos con el video. Hoy vamos a hacer un anillo de macramé, así que esto es lo que vamos a necesitar. Vamos a comenzar tomando las 5 hebras y vamos a hacer un nudo normal al principio de todos los hilos, pero esta vez no lo vamos a apretar, ya vamos a dejarlo así medio suelto y así mismo lo vamos a colocar en el portapapeles. Luego vamos a separar todas las hebras de esta manera y vamos a dejar la primera hebra de la izquierda del lado ya que hasta el momento no la vamos a utilizar. Vamos a tomar la segunda hebra y esta va a ser nuestro hilo guía, ya y vamos a empezar a hacer nudos cordones, los que van a estar retiriéndose a lo largo de todo el patrón, así que para que ustedes vean bien el nudo, aquí se los muestro. El hilo guía siempre va a ir por encima de todos, así que el segundo hilo va a ir encima y el tercero va a pasar por abajo y va a ser como un tipo 4 y por el orificio que queda vamos a pasar el mismo hilo, de esta manera. Y esto mismo lo vamos a repetir dos veces y eso es para un nudo cordón. Seguimos dejando nuestro hilo guía por encima de todos y con el siguiente hilo vamos a hacer también un nudo cordón, de esta misma manera. Y con el siguiente hilo que es el último de la derecha también vamos a hacer un nudo cordón con el mismo hilo guía que teníamos anteriormente. Ahora el hilo de la izquierda que habíamos dejado de lado va a ser nuestro hilo guía y sobre él vamos a hacer tres nudos cordón con los hilos que siguen. En este caso es el primero, el segundo y el tercero sin contar este mismo. Y el hilo de la derecha, el que está más extremo, lo dejamos de lado porque no lo vamos a ocupar por el momento. Siempre contando desde la izquierda, ahora vamos a tomar el segundo hilo y este mismo va a ser nuestro hilo guía, por lo tanto va a ir encima de los otros. Y con el hilo que sigue, que sería el tercero, vamos a hacer un nudo cordón sobre el mismo. Ahora seguimos con el mismo hilo guía, no lo vamos a cambiar, pero lo vamos a colocar de esta manera, como horizontalmente, para poder hacer con el siguiente hilo un nudo cordón también, de la misma forma en que lo habíamos hecho con los demás. Y ahora con la última hebra de la derecha, que es la que habíamos dejado de lado, vamos a hacer un nudo cordón para finalizar esta parte. Ahora cambiamos nuestro hilo guía y va a ser la primera hebra de la izquierda. Esta también va a pasar, como las demás, por encima de todas las otras. Y con los tres hilos que siguen, vamos a hacer nudos cordón sobre ella misma. Y como se darán cuenta, con el hilo de la derecha, que es el que está más afuera, no vamos a hacer nada por el momento. Y como habré leído, ahora solamente queda repetir el patrón unas cuantas veces, desde su comienzo. Tienen que ver el video, no es desde el principio de cómo se empieza a hacer, sino el patrón. Y lo repiten hasta que el anillo tenga como un largo adecuado para ustedes. En mi caso es como un poco pequeño porque tengo las manos pequeñas, pero va a depender de cada uno de ustedes. Después de que terminen de tejer, van a tomar su anillo y le van a desarmar el nudo que habían hecho al principio. El que no debería estar apretado y el que les dije que no lo apretara. Y en cada extremo van a cortar los hilos de afuera, van a dejar solamente los tres de al medio y los van a quemar también para que quede más prolijo. En los dos extremos. De esta manera. Ahora lo van a tomar de los extremos y lo van a doblar de esta forma para ponerlo en el portapapeles. Así mismo. Les van a quedar tres hebras hacia arriba y tres hebras hacia abajo. De las que están hacia abajo vamos a utilizar dos para poder tejer. Vamos a hacer el plano del macramé y aquí se les muestra cómo se hace. La hebra de la derecha van a doblarla de esta forma. Y la van a colocar encima de todo el tejido. La hebra de la izquierda va a pasar por encima de esta misma. O sea, de la derecha que habíamos hablado. Y luego la de la izquierda va a pasar por debajo de todos los hilos. Pero por el medio del anillo. No va a pasar por como rodeando el anillo, sino por al medio de todos los hilos. De esta manera. Espero que me entiendan en verdad. Es como pasa por donde debería pasar el dedo. Algo así. Ya. Así. No por atrás. Pero aquí es como por al medio. Pero sí por atrás de todos los hilos. Espero explicarme bien. Y ahora repetimos el nuevo procedimiento, pero con el hilo de la izquierda. Vamos a doblarlo también de esta manera. Sobre todo el tejido. Ahora el hilo de la derecha va a pasar por encima de esta forma. Y luego va a pasar por debajo de todos los hilos. Que sería por el medio del anillo. De la misma manera que pasó el otro hilo. Y va a salir por el otro orificio de esta forma. Y obviamente luego apretan el nudo. Yo tuve que hacer solamente dos nudos planos, pero en verdad eso va a depender de ustedes. Luego de que terminen solamente cortan el sobrante y lo queman. Y sería. Y así es como les debería quedar el anillo una vez finalizado. Espero les haya gustado mucho. Ya saben que si les encantó pueden suscribirse y compartir este video con todos sus amigos. Me ayudarían un montón, montón, montón. Muchas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.